Música Ahí, claro, es que ahí, Ricardo, ¿a que sí? 10, justo 10, ¿no? Altius Celsius Fortius es el lema olímpico, ese no vale Vive tu pasión Vive tu pasión Sí He acertado Esa es fácil, que la conteste Javier Diosas griegas Ciudad de Olimpia, me la juego Estoy muy loco Aquí, ¿me toca a mí? Sí Atenas Música Música CC por Antarctica Films Argentina